En la... Pero... Subir de acá... Me van a matar! 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 Corre polilus bitch! Holy crap! Te cayó de boca, te caí muy fuerte! No! Me mató! Me mató un creeper! Sentí como... Holy crap! Es una blasfemia! No! Espada Diamante! Espada Diamante! Tengo pan! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Estamos aclamando y estamos con Gusapancho en el juego del hambre en el episodio 2! Saluda! Hey Gusapancho! Hey! What's up? Ya! Y eso! Hice su nuevo intro! Esa! Y esa! Y eso! Y estamos en el episodio 2 después del increíble episodio 1! Y eso! Intentaré de superar mi récord de quedar entre los 23! Ahora intentaré! Que te pasa yo que he ganado! Voy a caer en vergüenza en mi canal! Voy a caer en vergüenza en mi canal! Voy a caer en vergüenza en mi canal! Te voy a morir! Cállate Kevin! Ya! Los kills son unas cosas que están para empezar! Yo elegí que guerrero! Quedan algunas 7! Ah! ¿Qué voy a decir? Que... No! A lo mejor lo digo después! Que tú me vayas a copiar la idea de... Que idea! Que idea! Que idea! No! Salí acá arriba! Yo también! Me voy a tirar! Siempre hago lo mismo y al final siempre me trolea! Pola! A usted no! Uy! Ha troleado! Torleado la cuestión de la escalera! Pola! Mada! Faka! Jejejeje! No! Por... Que yo se a presen la mejor parte del video de YouTube! No! Tú dijiste que iba a... Cállate Kevin! Veí! No puedo aceptarlo! Ah Kevin! Qué cosa! Que... Tú dijiste que iba a poner la mejor... Sí! Como un YouTube normal! El video al principio! Veí! Es tan maraca que no te... ¿Qué onda Pancho? Estupido paranoico ¿Pero qué onda? No, en serio cabrón O sea, Hack98 Va a poner la mejor parte del principio Me voy a poner la mejor parte del principio al final, como cualquier youtuber Para que sea mantenido Y él me acusa de plagio, porque él igual lo hace Yo no hago plagio ¡Cállate Kevin! ¡Cállate Kevin! ¡Cállate mierda! Bueno, ojalá le gustó esa actuación Es totalmente improvisada Pero sabíamos que Iba a hacer esa actuación Vamos a ver en espontánea ¡Cállate Kevin! ¡Cállate Kevin! Yo estoy esperando acá Yo voy para allá hermano, espera ¡Hermano! ¡Hermano! Yo estoy esperando ¡Cállate Kevin! Fue de que me gusta decir eso ¿Eres que está allá arriba o no? ¿Dónde te metiste? ¡Hermano! 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 Se tiró para allá abajo Y creo que murió ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Para dónde estás? ¡Yo estoy acá arribita! ¡Me estoy matando! ¡Te tiraste al hoyo! ¡Pancho! ¿Por qué tiraste al hoyo? No me he tirado al hoyo No me he tirado al hoyo Estoy matando al loco acá A Lord Me voy a matar al Lord ¿Al Horto? Lord Bartas ¡Ah! Yo entendí al Lord Te juro que vi un loco poniendo tierra acá ¡Ahí está! ¡Ahí está el bich! ¡Bich! ¡Maddafaka! Oye, oye, oye! ¿Te tiraste al hoyo? No ¡Puta! ¡Me están pegando! ¿Qué onda? ¡Oh! Estoy matando a una loca ¡Muere! ¡Ah! ¿Dónde está ahí? ¡Sé que los puedo matar! Estoy matando a la Miss Shifter ¡Maddafaka! ¡Muere! ¡Maddafaka! ¡Me tiró así como un encantamiento raro! Te veo todo así como nublado ¡Es una brujería! ¡Es una blasfemia! Ok ¡Cállate Kevin! ¡Cállate Kevin! ¡Eh! Tengo un casco ¡Yéjale! ¡Yépale! ¡Yepa! ¡Ah! Era loco de nieve por eso ¡Talle 16 de distancia! ¡Dale! ¡Búscame! Mi enemigo más cerca es... ¡Hunter Menator! Que se está acercando a mi en este momento ¿En qué lugar está ahí por Little Bitches? Little Bitches... Little Bitches... Bueno... ¡Éxito! ¡Cállate Kevin! Se están matando por eso así click como de ese perro mental Que onda me caí mágicamente ¡Oh! WTF! ¡Ay! ¡Dale! ¡Cállate! ¿Mataste a alguien? No, pero me sacó la mierda ¡Frotus West Line by Gusapancho! ¿Mataste a alguien? ¡Ah, loco bro! Yo he matado a dos ya ¡Dale un asesino! Vamos a comer esta cuestión ¡Listo! ¡Estamos ready! ¡Estamos dados para el éxito! ¡Cállate! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Para comer semola! ¡Ajá! ¡Para comer semola! No entiendo ¡Cállate Kevin! ¡No! 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 ¿Qué esa hueá dice el Carlos de... Carlos de Sofólico? Eh... ¿A quién le dice eso? A mí cuando me violó una vaca What? ¿En Minecraft no viste video? No ¡Ah bueno! ¡Eh! ¡Mira como escapa de mí! ¡Escapa de mí! ¡Sí! ¡Escapa de mí! ¡Te voy a matar mal little bitch! ¿Cómo diga Pancho? Little bitch Little bitch En vez de la... Little pony es Little bitch Éxito Éxito ¡Toma! ¡Ja! 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 ¿Dónde está tu dios ahora? Little bitch A ver, devuelve mi lugar campero Tananana ¿Estamos ahora? Pues espera Ya deberíamos juntarnos ya Oye, sí, yo estoy en la vía así como vamos haciendo, ¿no? ¿Dónde estáis? En la vía de tren, saliendo de la ciudad ¿Pero dónde fuiste? ¿Salió de la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? A todos les digo eso cuando... Dos personas dijeron que... Estaba violando una vaca y dijeron... Yo dije... ¿Por qué no? ¿Dónde estáis? Yo estoy en... Ahí estáis ¿A dónde? ¿Y tú? O... ¿A dónde? Tú estás en la niebla, ¿no? Ay, yo te estoy acechando algo... ¡Muere! ¿Qué? ¡Muere! ¡Lio! ¡Muere! ¿Un pánche! ¡Lihtle! ¿Un pánche! ¡Murió! ¡Muere! ¿Me dio caleta de cosas? Mira, tengo, ahora tengo dos petos Mira, un loco está haciendo un horno acá abajo ¡Uh, lo maté! ¿Qué tenía? Pura caga Tengo pan A mí no me gusta rellenarle la guía a la gente Tenía un horno y hartas cuestiones Si, este tenía como dos Tenía dos petos de hierro Estaba haciendo una guaría, pobrecito I can't get no Jojola Soy un pusa pancho Jojola, soy pusa pancho Mira, está arrancando ¿Eri tú? Ah no, ah no, ah no ¿Y yo soy uno de esos dieciséis? Igual No, son dos Motherfuck Son team, pon la refug ¿Por qué hacen team? Oye, por qué Debería pasar un tiempo ¿Por qué no? Si, pero es que dos no veniste Holy crap Holy shit Holy crap ¡Wah! Le llegué de acá ¡Wah! ¡Qué noob! ¡Vos a pancho! ¡Las he echado! I can't help you I believe I can fly Yeah I believe I can fly Holy crap ¡Wah! 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 No, me mató Me mató un creeper Igualmente No abro termi... Ya, chao Espírate, Seba Chao, espero que les haya gustado Y eso, yo voy a seguir grabando Porque sigo vivo Y eso, chao Puta, pero que no es injusto Bueno, me mató un creeper ¡Wah! 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 Ya, espero que les haya gustado Por eso, eh, chao Me despido del canal de Usapancho ¿Ah? ¡Wah! 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 ¿No estáis suscrito? Si, estoy suscrito Yo te bloqueé Yo te bloqueé Yo te bloqueé Luka, a ti no te bloqueado Maldito bastarda Bastarda ¿Ya te desbloqueé, perra? Perra del secreto ¿Ya terminaste el video? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En un minuto nos tetraportan el Spawn Y nos van a morir Yo no quiero morir Pero me van a matar Así voy a intentar matar a alguien al toque Así, así entero, bro Vamos, vamos ¿Estoy grabando? Si, estoy grabando ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Subir de acá! ¡Me van a matar! 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 ¡Corre, Bolinus Bich! ¡Que dan 5! ¡Oh, my gosh! Ya, superé el récord de los 3 Así que soy feliz Ya puedo morir feliz Puedo morir en paz y tranquilidad ¿Oli? ¡No! ¡Espa de diamante! ¡Espa de diamante! ¡Espa de diamante! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡No! ¡No! ¡Mori! Bueno, espero que les haya gustado Despídete, Pancho ¿Qué? Despídete Me mató un lobo en diamante ¡Chao! ¡Y eso! ¡Bye, little bitches! Así que nos vemos en el episodio 3 ¡Adiós!